Esta es la casa, tres cuartos, dos baños, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, un cuarto de acre o diez mil pies cuadrados, piso baldosa con todos los electrodomésticos, con la cocina, tiene tres cuartos y un baño. Tenemos la cocina, la cocina con todos los electrodomésticos, aquí tenemos un cuarto de estudio, esto es un cuarto de estudio, aquí está el baño auxiliar, un baño auxiliar, este es un cuarto de estudio, un cuartico de estudio con toda su infraestructura, aquí tenemos el segundo cuarto con su clóset, cuarto con su clóset, con vista a la piscina, aquí está el otro cuarto con piso de baldosa, también con su clóset. Todos tienen ventanas hacia la piscina. Y esta es la pieza principal con todos los clósetes, con el baño principal, la pieza principal con el baño principal, con vista a la piscina. Tiene salida la piscina. Esta casa es tres cuartos, dos baños, piso baldosa, aire acondicionado, centradas, garaje para dos vehículos. Al frente hay un lago, que es un lago que al frente nadie le va a costurar, nadie le va a tapar la vista para ese lago. Esta es la parte de atrás de la piscina, que son diez mil pies cuadrados, ochenta de frente por uno con sesenta de largo. Aquí está la parte de la piscina. Tiene una área grandísima, que en total son tres mil pies cuadrados construidos de área. Tiene una fuente. Está completamente cerrada, una piscina completamente cerrada. Aquí tenemos la planta de tratamiento del agua a la piscina. ¿Viste la parte del lado de la piscina? ¡Ay, hijo de puta! ¡Se robaron! ¡Ay! 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 Esta es la cocina. Tiene lavadora y secadora. Tiene garaje eléctrico. El protector de huracán. Tiene el aire condinado central que tiene el calentador de agua. Tiene un lavadero para las escobas. Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, fuera de los tres cuartos tiene un escritorio, un cuartico aquí como escritorio, este es un escritorio como para un computador. Aquí está el primer baño, este es el primer baño con los gabinetes. Aquí está la bañera, aquí está un escritorio para un computador, esta es la primera pieza con su closet, esta es la parte de atrás, para la piscina. Este es un closet que puede entrarlo caminando. Esta es la segunda pieza con closet. La piscina. Y esta es la pieza principal con el baño principal. Casa muy bonita, tres cuartos, dos baños, dos garajes, casi 1700 pies cuadrados. Tiene piscina. Esto es una casa preciosa, hermosa, del 2007. Tiene piso de las casas más nuevas que se ha hecho en Lijay. Tiene todo piso de cerámica. Está recién pintada, remodelada. Tiene electrodomésticos. Tiene lavadora, secadora, nevera, estufa. Tiene aire acondicionado central nuevo. Tiene planta de tratamiento del agua nuevo. Tiene piscina. Está en una zona muy bonita de Lijay. La zona más bonita que tiene Lijay. Y al frente de la casa hay un lago. O sea, al frente de su casa nadie le va a construir. Usted tiene esta vista para toda la vida. Tiene un lago precioso al frente de la casa. Que nadie se le va a quitar. Usted sale al porche de la casa y ve un lago. Un lago para usted, casi que un lago único, privado. Muy bonito el lago. Esta casa, tres cuartos, dos baños, garaje doble. Tiene... Tiene... Tiene el garaje eléctrico con control remoto. Tiene piscina. Tiene piscina. Esta casa tiene piscina. Es una zona muy bonita. Es una zona muy bonita, muy hermosa de Lijay. Miren que tan bonita la zona. Es una zona espectacularmente bonita de Lijayacris. En un barrio muy, muy bonito. Esta casa está pidiendo 150 mil dólares con piscina. Una zona de tres cuartos. Dos baños. Dos garajes. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. La casa de su sueño. La casa de su familia. Llámenos que con mucho gusto le atenderemos. Con mucho gusto le ayudamos con esta preciosa casa. Sergio Jaramillo 239-645-6017. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.